Hola a todos, mi nombre es María Machado y estoy aquí para haceros hoy un dictado, un dictado en el que vamos a repasar el uso de la B y la V. Te voy a contar primero cómo lo vamos a hacer. Vamos a leerlo dos veces, muy despacito, para que lo puedas escribir todo. Una tercera vez lo leeremos más rápido y luego lo vamos a corregir paso a paso. ¿Te parece bien? ¡Empezamos! El bebé, el bebé, llevaba, llevaba un babero, un babero, para para las babas para las babas Punto y seguido. Era su bautizo. Era su bautizo bautizo y y no quería quería y no quería quería y no quería mancharse mancharse el vestido, mancharse el vestido. Punto y seguido. Su padre, su padre tenía, tenía, tenía una, una, larga barba blanca. Tenía una larga, una larga barba blanca y trabajaba y trabajaba en un barco, en un barco, coma. Por eso, por eso se, por eso se fueron, fueron de viaje. De viaje, de viaje por el mar. Por eso se fueron de viaje por el mar. Punto y seguido. Pasaron, 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 pasaron por una bahía, por una bahía, bahía, dónde había, dónde había, dónde había, una bandera una bandera verde. Pasaron por una bahía donde había una bandera verde. Punto y seguido. Se abre el signo de interrogación. ¿Sabes lo que vieron? Allí se cierra el signo de interrogación. ¿Sabes lo que vieron allí? Se abre el signo de exclamación. Bestias bikini bikini y montaban y montaban montaban en bicicleta en bicicleta se cierra el signo de exclamación. ¿Qué tal os ha salido? Seguro que genial, pero si se os han escapado algunas palabras, no os preocupéis porque lo volvemos a leer muy despacito para que podáis cogerlo todo. ¡Empezamos de nuevo! el bebé el bebé llevaba un babero llevaba llevaba un babero para las babas para las babas las babas punto y seguido era su bautizo era su bautizo era su bautizo mancharse mancharse vestido y no quería mancharse el vestido punto y seguido su padre su padre tenía una larga barba blanca tenía una larga barba blanca y trabajaba y trabajaba en un barco y trabajaba y trabajaba en un barco coma por eso por eso por eso se fueron de viaje se fueron de viaje de viaje por el mar por el mar por el mar por el mar punto y seguido pasaron por una pasaron por una bahía pasaron por una bahía donde había una bandera verde, punto y seguido, una bandera verde, punto y seguido. Se abre el signo de interrogación. ¿Sabes lo que vieron allí? ¿Sabes? Lo que vieron, vieron. Allí se cierra el signo de interrogación. Se abre el signo de exclamación. Bestias que iban en bikini. Bestias que iban en bikini y montaban en bicicleta. Y montaban en bicicleta. Se cierra el signo de exclamación. ¿Qué tal os ha salido? Seguro que ya habéis cogido todas las palabras, ¿verdad? Vamos a corregirlo. ¿Estás preparado? El bebé llevaba un babero para las babas. Era su bautizo y no quería mancharse el vestido. Su padre tenía una larga barba blanca y trabajaba en un barco. Por eso se fueron de viaje por el mar. Pasaron por una bahía donde había una bandera verde. ¿Sabes lo que vieron allí? Bestias que iban en bikini y montaban en bicicleta. Increíble, ¿verdad? Vamos a corregirlo. Paso a paso primero. La primera letra, ya sabes que es en mayúscula, porque es el comienzo de una frase. El bebé, que se escriben las dos con b y con acento en la última, porque es una palabra bebé, aguda y termina en vocal. Por tanto, le ponemos un acento. Llevaba. Llevaba, como bien sabes, se escribe las dos primeras letras, elle, dos eles, a continuación con v y termina en b. Un... Babero. Babero se escribe también las dos con b, porque viene de babas, que también se escribe las dos con b. Punto y seguido. Por lo tanto, era se escribe con mayúscula. Era su bautizo, efectivamente también con b, y no quería. ¿Se te ha olvidado poner la u entre la q y la e? No, ¿verdad? Siempre acuérdate. U entre q y e, o entre q e i. Quería. Se pone acento en la i porque hay un hiato. Cuando se juntan una vocal cerrada, como es la i, y una vocal abierta, como es la a, y la i está acentuada, se forman dos sílabas por separado. Por lo tanto, quería tendrá tres sílabas. Que, di, a, con acento. Mancharse el vestido. Con v, efectivamente, muy bien hecho. Punto y seguido. Su, con mayúscula. Padre. Tenía. ¿Te acuerdas lo que hemos comentado antes? Efectivamente, la i es con acento. Una larga barba, las dos con b, blanca, también con b. A mí me gustaría ver este padre con barba blanca larga, que a lo mejor se parece un poco a Papá Noel. Y trabajaba, terminado en b, en un barco, también con b, coma. ¿Después de la coma se escribe con mayúscula? No, con minúscula. Por eso se fueron de viaje, con v, y con j, por el mar, punto y seguido. Por lo tanto, la p, con mayúscula. Pasaron por una bahía. Aquí estamos en una de esas palabras más difíciles. El reto de este dictado, bahía, se escribe con h intercalada. Y además, ¿te acuerdas lo que hemos comentado antes de la i y la a y el hiato? Pues se pone con acento en la i. Bahía. Donde había, también igual con acento la i, una bandera con b, verde con v. Vaya juego de letras. Punto. Ahora vamos a hacer una pregunta. Por lo tanto, abrimos el signo de interrogación y la primera letra, la s, va con mayúscula. ¿Sabes lo que vieron allí? Con acento en la i, porque es una palabra aguda. Se cierra el signo de interrogación y abrimos uno de exclamación para hacer una exclamación. ¡Bestias que iban en bikini! Sí, bestias con b y con mayúscula que, ¿te acuerdas de la u entre medias de la q y la e? Iban con b siempre en bikini. Esta palabra también es un poco complicada, pero yo creo que te la puedes aprender. Bikini se escribe con b y con k. Y montaban, con b siempre, en bicicleta. Bicicleta con b, efectivamente. Y cerramos el signo de exclamación y hemos terminado este dictado. ¿Qué tal te ha salido? Seguro que genial, ¿verdad? Pero no te preocupes que volvemos dentro de muy poco para seguir haciendo dictados tan útiles y divertidos como este. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!